Funcionarios de la Alcaldía de Managua no reportan afectaciones mayores tras las fuertes lluvias que han caído en la capital. Indican que solo ha habido caída de árboles. Gracias a Dios no hemos tenido ninguna afectación con lluvias, a pesar de que hemos tenido ya en las dos noches anteriores en diferentes lugares de la ciudad de Managua ha llovido, en algunos lugares inclusive ha llovido fuerte, pero bueno, no hemos tenido mayores consecuencias, algunos árboles caídos, sedimentos en la vía y este tipo de factores, pero que no representan ningún daño y tampoco representan afectaciones en ninguno de los proyectos municipales que desarrollamos, algunos atrasos porque lógicamente después de la lluvia hay que hacer limpieza, corregir algunas cosas, pero son cosas realmente menores. En cuanto al inicio de obras paralelas previo a la construcción de la pista Juan Pablo II, Fidel Moreno indicó que a finales de esta semana se darán detalles en una visita que harán al terreno. ¿Sobre las vías alternas a la construcción de la pista Juan Pablo II? Vamos a hablar seguramente al final de esta semana sobre este proyecto, queremos hacer una visita en campo y poder hablar en detalle del mismo. Estas declaraciones fueron brindadas por el funcionario en el inicio de la pavimentación de dos calles en el barrio Vataola Norte. Ya con la ampliación que hicimos hace unas semanas, prevemos atender 1.242 cuadras totales en la ciudad de Managua, con estas dos cuadras que estamos concluyendo hoy, habremos completado 683 para un avance global del 55%. Realmente nos vemos muy contentos. Marcos Medina, Noticias 12.